Este tema de la seguridad ¿Cierto o no cierto chicos? Cierto ¿Qué quieres? Yo quiero La mamá pide para mí es como Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Si no me conocen, yo soy Katy Otra mexicana más viviendo en las tierras turcas Ahorita vamos muy apurados Mi chiqui y yo Porque ahorita vamos a un lugar importante Que ahorita les voy a contar No, 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 no Pues ya vamos ahorita en un taxi Y les cuento a dónde es a dónde nos dirigimos Vamos a ir a que me tomen las huellas Para este proceso de mi ciudadanía turca Que ven que la solicité hace un rato Bueno, pues debo contarles a detalle Cómo ha sido el proceso Pero el día de ayer Me desperté con una buena noticia Me llamaron por teléfono Desde el registro de población Y me llamaron para que me presentara A el respectivo lugar público A que se me tomaran las huellas Para continuar con el proceso de ciudadanía Entonces, pues yo pienso Que eso es como un sí Que me aceptaron De que me van a dar la ciudadanía turca Entonces, estoy muy contenta Y acompáñenos en este vlog El día de hoy Miren Miren, aquí fue donde entramos Y ahorita les voy a contar bien Qué onda, cómo está la cosa Ahí está Bueno, mi gente bonita Vengo con el chiqui caminando Entramos a este edificio Que ustedes vieron ahorita atrás A este No les pude grabar nada adentro Porque tienen este tema de la seguridad Bien estricto La verdad que Nada que ver con las oficinas De mi pueblo O de Celaya Donde era la ciudad más grande que viví Aquí todo tiene filtro, gente Todo O sea, me sorprendí bastante Hace mucho ruido Porque vamos caminando Al lado de la carretera Ahorita les cuento bien, ¿vale? Vamos en el autobús Ahorita les cuento bien Bueno, ahorita vinimos a No sé cuál es la traducción literal del lugar Polis Mudurlu Que es algo así como Directivos de la policía Les voy a poner bien la traducción En la parte de abajo Pero fuimos a que me tomaran las huellas Para mi ciudadanía turca Ya saben que la solicité Hace un tiempo Les subí un video Que se los voy a dejar por algún ladito En alguna etiquetita Y bueno Pues la chica Muy amable Me dijo que dentro de dos semanas Me iban a llamar Para ir a una comisión Pero a quien llamaron Fue al chiqui A mí no me llamaron A él le hablaron Y le dijeron que teníamos que ir A la comandancia de aquí de nuestro distrito Entonces fuimos a la comandancia Y el señor El chico de ahí Se portó súper buena onda Súper accesible con nosotros Me hizo unas preguntas Y saben qué fue lo bueno de esto Ya salió el señor Sol Y no es Luis B Así que nos vamos a poner Nuestra respectiva gorra cachucha Porque ya saben Que nos cuidamos mucho del sol Mi amor ¿Me detienes el teléfono? Listo Ya Ya nos cubrimos del señor Don Sol Entonces les sigo comentando Ese señor Ese oficial Se portó súper buena onda Con nosotros Y revisó mi pasaporte Que coincidiera Con el tiempo En el que yo dije Que pues había ingresado a Turquía Yo el año pasado Que fui a México Renové mi pasaporte Y me engraparon El viejito con el nuevo Me dijo la chica de ahí Que lo podía separar y todo Pero yo dije No, pues lo voy a dejar ¿No? Para que cuando entre a Turquía Vean que tengo sellos atrasados Y no me la hagan de emoción Porque eso lo aprendí En mi primer viaje Entonces gracias a Dios Que dejé ese pasaporte Anterior Engrapado con el nuevo Y ahí estaba mi primera entrada A Turquía Que fue en el 2020 Entonces pues todo coincidió ¿No? Cuando nosotros dijimos Que el tiempo que yo tenía aquí Y aparte con nuestro matrimonio Y con el sello Que estaba en el pasaporte Y aparte de lo que yo estaba Ingresada en el sistema Entonces eso fue Un gran punto a favor Así que si alguna de ustedes Que me está viendo Y piensa sacar la ciudadanía turca Por matrimonio O no sé por lo que sea Van a renovar su pasaporte Traigan el otro pegado Para que cuando tengan Este tipo de trámites Vean que todo concuerda Y eso ayuda más Y bueno Entonces este chico Nos dijo que lo más seguro Era que yo no entrara A una comisión O sea que no entrara A la entrevista Porque una semana antes Nos había ido A investigar la policía A Chiqui y a mí Con nuestros vecinos ¿Cierto o no cierto Chiqui? Cierto Y cuando dijo eso el señor Yo me espanté Porque dije Es que yo no soy Como que la mejor De las vecinas Tengo tres años Y a nadie He invitado A tomar el cafecito El tecito turco Y ya saben Que aquí las turcas Son mucho de eso Entonces Dije Pues ¿Qué habrán dicho De nosotros? Pero dijo El señor oficial Que habíamos tenido Muy buenas referencias Y que por eso Él había puesto En su solicitud Que para él No era necesario Que entráramos a la comisión Que lo más probable Era que no entrara yo A la entrevista Entonces pues Me sentí súper contenta Y yo me quedé Con esa idea Entonces El día de ayer Me despierto Con esta buena noticia Porque me llamaron Muy tempranito Los de este Este nuevo lugar Polismudurul Como los jefes de policía Algo así Y Me hablaron Me dijeron Que fuera A este lugar Para que me tomaran Las huellas Entonces Nos levantamos Hoy tempranito Y ya nos fuimos A este lugar Que les digo Que yo quería grabarlos Por dentro Pero no pude Porque tienen Bastante vigilancia O sea Me dijeron Que pues no podía grabar O sea Para empezar la entrada Tienen como Una pared enorme Un bloque Y tienes que entrar Por los lados No puedes entrar directamente Aparte de eso Tienes lo que es El primer filtro Donde te piden Tu tarjeta Te escanean Pasas la bolsita Todo lo que traes Y ya después Ya de ahí Entras a otro edificio Que está muy grande Y entre cada departamento Las puertas Tienen como que Seguro Como Si Como si fuera Una puerta De una casa normal Porque Tienes como que Que tocar el timbrecito Para que te abran Entre cada departamento Entonces A mi me sorprendió Bastante Pero bueno Creo que por obvias razones Este Tienen mucha seguridad Aquí Y no pude grabarles Nada Pero llegamos Es un edificio enorme Tiene bastantes lugares Bueno Ya llegamos ahí Al chiqui le pidieron Como su credencial Su identificación nacional Y Nos dieron un permiso Entonces fuimos Todo súper bien Nos atendieron súper rápido Y Me tomaron las huellas También me tomaron fotografías Y Ya después de eso Nos dijeron Que dentro de un mes Un mes y medio Nos iban a volver a llamar Pero para ahora sí Entrar a la comisión Que tal vez entrábamos O tal vez no Entonces yo ya no sé Qué está pasando con esto Pero Estoy contenta Porque ya me tomaron las huellas Entonces creo que Eso es algo positivo No sé si va a entrar A la comisión o no Pero bueno Me hicieron ahí Algunas preguntas Y la supe contestar ¿Cierto o no cierto chiqui? Sí, cierto ¿Qué me dijeron De mi turco? Muy bien ¿Cómo habla el turco? Muy bien Ahí me hicieron unas preguntas Entonces la supe contestar Y ya no me siento Como tal nerviosa Porque no es como Que te dan una guía Y te digan Qué es lo que te van a preguntar Y bueno Llegamos aquí Para comprar Para desayunar Ahorita les muestro ¿Vale? ¿Qué quieres tú? Yo quiero Una de pollito Y una de champiñones Tal vez dos de pollito Y una de champiñones Miren Esta tiene adentro Carne Y unas que tienen papas Este es borek Este tiene Parsec y carne Y esta es poacha Miren Ahí está Este aquí se le llama pide Para mí es como pizza Pero aquí te lo venden como pide Este es de champiñones Y este de acá atrás Tiene carne Y a mero atrás Es puro sujuk Que es como el chorizo de res Con queso Y Ah miren Miren como lo parten No te lo entregan así Completo Lo parten Y como lo pedimos en paquete Allá en el fondo Lo están envolviendo No sé si alcancen a ver Miren Ahí lo andan envolviendo Y ya lo van a meter A la bolsita Miren aquí lo están partiendo Ah miren Y aquí ya no sé Ya le entregan al chiqui Lo que pide Este lugar está lindo Aquí están vendiendo Sinite en un carrito Aparte de ver Bueno les sigo contando Ah miren dice Adiós al señor Entonces lo que nos dijeron En este lugar Es que si entramos A la comisión Vamos a ser los dos Porque lo que prácticamente Quieren ellos Es saber si nuestro matrimonio Es real o no O sea que no me casé Nomás para obtener La ciudadanía turca ¿No? Que pues no es el caso La quiero porque no quiero Estar renovando la residencia Cada tres años Mientras esté aquí Yo quiero ya tener mis papeles Ya saben que yo quiero trabajar Entonces ese es mi objetivo Y bueno Nos van a hacer como preguntas Y todo Y ver si Si nuestro matrimonio Es real Es por amor Son cosas buenas No como para Hacer tipo fraude Entonces creo que Podría ser algo Pues bien Así que no tengo Como que mucho miedo Porque también No voy a entrar solita Así que pues bueno Ese es nuestro reporte Hasta ahorita Sobre la ciudadanía Ya luego les estaré Compartiendo sobre el proceso Mientras les sigo mostrando Un poquito De la bella ciudad En donde vivo Y ya luego Gracias por ver el video.